y seguimos con la onda viernes a no importa si no hay nada hasta no hay nada tenemos ahora en línea una de las protagonistas de y a otra cosa mariposa hola cómo está muy buenas noches hola silvana cómo te va buenas noches gracias por llamar no por supuesto estamos en diálogo con malena pereira nos vas a contar esta propuesta no para ir el fin de semana al teatro o qué día se está en el teatro y sin espolear por supuesto mucho la obra no sí por supuesto así es estamos los días sábados a las 22 30 en el teatro nun que quedan es calabino ortiz y juan ramírez de velasco vamos a estar sábado 28 de octubre y 4 de noviembre y después pasamos a los viernes viernes 10 17 y 24 de noviembre a las 22 45 bueno les cuento un poquito de qué trata esta propuesta es una obra de susana torres molina que escribió en 1980 está a jornada a la actualidad y somos cuatro actrices que protagonizamos cuatro personajes masculinos en anabel en capistrano lucía marshall lucía d'carlo y bueno quien les habla malena pereira bajo la dirección de federico tombetti y la asistencia de natalia castro y el entrenamiento corporal de maite gago bueno la idea nos un poquito de qué trata no es y claro bueno es la vida de estos cuatro personajes a lo largo del tiempo inician siendo pequeños y se muestran en diferentes etapas de su vida hasta que envejecen y todos los micromachismos que se reproducen a lo largo de su vida básicamente no evidenciamos un poco de eso y es bueno nuestra mirada en respecto de cómo se manejan los hombres en general en grupo en sus vidas en lo particular no quiero spoilear te saluda buenas noches cómo te va bien yo quiero saber de qué hablan los hombres bueno para eso tendrías que venir y yo que quería saber bueno en realidad vos más que nadie debe saber de qué hablan los hombres y bueno pero tratándose de un grupo de mujeres que quiere claro nosotros podemos suponer y ver en base a bueno nuestras propias experiencias no por eso es una mirada femenina de cómo se manejan los hombres hay algunas escenas muy particulares en lo hemos charlado con varios hombres que han que han venido en que han obrado de público este y nos han comentado que se sintieron muy reflejados en ciertas escenas no estas cuestiones de que me parece que las mujeres por ahí tenemos más a flor de piel el tema de la comunicación entre nosotras y por ahí al al varón le cuesta un poco más nosotros hablamos de fútbol nada más qué más qué otra cosa claro claro bueno estos personajes son bastante parecidos y cada tanto porque las mujeres piensan que nosotros hablamos de mujeres y hablamos de fútbol bueno eso eso se ve un poco en la obra están erradas no estamos desde nuestra mirada si ahora si dicen que hablan de fútbol hablamos de fútbol escucharme qué teatro están el teatro no contanos un poquito acerca del teatro no porque son unas propuestas teatrales no sé si también acá tienen para poder comer viste que las usa mucho que tienen como bares como es el teatro no hay en la calle juan ramírez de velasco 419 si es un teatro bar se puede ir se puede ir a comer se puede ir a tomar algo se puede pedir para tomar algo ingresar a la sala con algún traguito es bastante distendido está 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 buena la propuesta ok ok vamos a que interesante así que vamos a estar seguramente dándonos una vueltita para ahí y así la podemos comentar una vez que la hayamos visto esta espectacular obra de y a otra cosa mariposa decinos las redes donde la gente puede buscar info en alternativa teatral nos pueden buscar y si quieren suscribir un poquito en el instagram que es a otra cosa punto teatro bárbaro bueno malena la verdad vamos a estar ahí viéndote seguramente saludando te llamamos después que vemos la obra y charlamos un poquito qué nos pareció esta mirada de hombres por supuesto ah bueno sí 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 hacemos una apuesta en común obvio obvio súper más que abierta bueno una propuesta para el día de mañana ya es la segunda obra de teatro que le brindamos al oyente para que pueda elegir y acercarse y volver al teatro que la verdad que una cartelera espectacular tenemos este año unas propuestas una mejor que otra gracias gracias por pasar en la noche y ahora seguimos con gracias a ustedes